Comparto lo que dijo el INAH, sería bueno que la Comisión invita algún documento que es necesario porque justamente las cosas así específicas y puntuales lo ha hecho muchas veces la Comisión de Economía y a veces la de Salud, que no sé si es que hará funcionado tan bien. Desarrollo tecnológico. Desarrollo tecnológico, exactamente. Bueno, puntualmente de la carta. Yo cuando la leí, siendo asistente de las asambleas y viendo el derrotero hasta que se llegó a la carta y estando en carta desde la primera carta, lo que me pareció, primero, que yo estaba, me gustaría que tenga otras cosas en la carta. Sobre todo con lo del frente. Pero después me di cuenta que era la carta posible, como fue siempre en carta. Y al haber estado desde el principio de carta, toda esta cuestión de, a veces, el planteo del lenguaje, el planteo muy intelectual, el planteo de que carta abierta tiene que salir, que eso no lo lee nadie, que es muy largo, que es muy corto, que falta tal cosa, está desde el primer, es como ya una música en mi cabeza que se reintegra. Porque a mí también me pasa, yo creo que a mí me gustaría que esta carta, o que el lugar donde yo esté, pero ese es, este, se pronuncie más contundentemente y claramente sobre el frente y cuando uno dice eso, eso es sobre el frente que uno quiere el frente. Entonces, ¿cuál hago yo para combativizar ese deseo, esa visión política dentro de un medio colectivo? Bueno, no puede plantear las diferencias, pero después se llega, como desde siempre en carta abierta, a la carta posible. Yo creo que en este momento, ahondar más en especificaciones sobre el frente, hay una carta no posible. Porque además yo veo, y lo veo en los discursos de la asamblea, y uno puede no estar de acuerdo, pero uno comparte ese espacio con los compañeros. Yo a veces cuando se plantea determinadas estrategias del frente, donde ahora en todas estas reuniones aparecen dirigentes políticos, que dicen, lo que pasa es que no se aterrizaron, que se perdieron las cuatro últimas elecciones. Y esos compañeros y esos dirigentes fueron partícipes de todas las construcciones posibles para perder esas cuatro elecciones. Que el dirigente influyente de la Capital Federal, con cero votos, sea la gran voz autorizada, que un participante de Guanajuachú, como Val Medina, sea el que ayudó a organizar lo de la UMED, a mí todo eso me hace un ruido enorme. ¿Saben por qué? Porque en la visión personal digo, ¿por qué de vuelta se va a construir una variante actualizada de la primera alianza? Yo no quiero ir a una interna para ver que termine siendo el nuevo de la Rúa la cabeza de esa interna. Porque en ese entonces pensar que para sacarse encima al menemismo y vamos a ir a una interna con de la Rúa, yo en ese momento digo, estamos todos en pedo. Pero uno respeta las decisiones y después está resultado. Yo no quiero que aparezca alguien de nuevo que me explique el capitalismo serio, de llamar a un caballo para desarmar la bomba. Yo creo que, creo que tiene que haber, obviamente que hay que unir el campo popular, pero yo no sé si esa gente es del campo popular. Dice que está en el campo popular. No tienen, tengo la sensación que se camina frente a construir una alternancia que vaya al fracaso. Entonces, me parece que ahondar, yo sería sumamente crítico de un montón de situaciones de las ideas de compañeros que están bollando alrededor de la construcción de un frente. Pero si es más específico ahí, sería una carta no posible. Me parece que esta es la carta posible. Me parece que habla, más allá de lo de Lula, habla de esta política planetaria y sus efectos en la Argentina. Porque la descripción del macrismo de la Argentina es la descripción de la operatoria que tiene el capitalismo en cada lugar. Desde la justicia, desde la captura de sentido, desde el manejo de los medios. La construcción de esta élite que hace acordar a las monarquías sociodontistas, porque simplemente con que ellos certifiquen que es verdad, con su sola palabra, va a estar. Entonces, vuelvo a repetir, y para cerrar con esto, esta es una carta posible, no va a ser la única carta de este año. Y sí comparto, y bueno, que avanzar o, digamos, por la cuestión del frente, estaríamos en un momento de hacer una carta no posible. Entonces, yo resigno la crítica que puedo hacer que no esté más claramente expuesto. Cosas que yo pienso que la construcción de ese frente es una construcción de un frente hacia el fracaso. Al fracaso no estoy diciendo por lo que ganan las elecciones. Me parece que no se lee bien internacionalmente este momento del capitalismo, donde hay empresas planetarias que ya no responden a estados nacionales concretos y a estados centrales, donde esas mismas empresas tienen infinidad de ONG que hacen el trabajo que hacían los servicios de inteligencia anterior. Y está pasando en los países centrales y ese es el problema internacional, porque todo lo demás es consecuencia, es la operatoria, lo he puesto en acto para conseguir esto. Así que simplemente era la opinión. Yo respeto la opinión de los demás, pero me parece que es la carta posible. Y sí comparto lo que dijo, una idea fantástica, Lina. Me parece bien porque me parece necesario que haya buenos documentos. Yo no sé si sigue funcionando la Comisión Lido de Asuntos Internacionales, porque yo recibo a veces cosas de, ¿cómo se llama la carta? De gracia, pero así esporádicamente, todo como reunión ciudadana, no sé si sigue funcionando. Me parece una propuesta acertada y me parece necesaria que haya comisiones, como vos siempre encartas, que elabore de documentos. Nada más, muchas gracias.